Tú haces ramadán pero tú vas a la playa. ¿Qué significa esto? Tu ramadán no vale, tu ramadán anulado. ¿Por qué? Porque en la playa hay chicos guapos y chicas guapas, chicos bikini, chicas calzones. Eso no vale. Tú ves cosas así, tu ramadán anulado. Tú haces ramadán, quieres un ramadán perfecto, quédate a casa. Quédate a casa, tú vas a la carbol, tú vas a la playa, tú ramadán no vale.